comunidad. No tienes tiempo de tener miedo, porque te llaman, tienes que hacer la maleta a toda prisa y llegar al hospital lo antes posible. Bueno, ¿lista? No te dicen, bueno, dentro de una semana te haremos el trasplante. Es, ven ahora. El trasplante de islotes pancreáticos es un procedimiento relativamente sencillo. Nada más llegar, suministran a Lori unos fármacos que inhiben su sistema inmunitario antes de que le inyecten los islotes en la vena porta que va al hígado. Todo el procedimiento se hace bajo anestesia local, pero eso no significa que no haya ningún riesgo. Aunque el procedimiento parece muy sencillo y solo necesita anestesia local, son varias las cosas que pueden salir mal. Para empezar, introducimos una aguja en el hígado. Es lo que se llama un procedimiento invasivo. Y eso puede producir una hemorragia o incluso que se formen coágulos en la vena que va al hígado, lo que en raras ocasiones podría desembocar en un verdadero desastre, como un fallo hepático que hiciera necesario un trasplante, o incluso en la muerte del paciente. Así que tenemos que ir sobre seguro, ya que aunque el riesgo es pequeño y lo normal es que no suceda nada, tenemos que estar seguros de que merece la pena arriesgarse. Los islotes fluyen con la sangre hasta llegar al hígado y después se alojan en su vena más pequeña. Allí se instalan y probablemente se ponen a trabajar inmediatamente. Después del trasplante, el paciente no necesitará insulina de inmediato y su nivel de glucosa en sangre bajará a niveles normales. Por eso creo que los islotes funcionan nada más implantarse. También creo que con el paso del tiempo mejora su rendimiento, lo que sucede unos días después de la intervención. De hecho, surgen nuevos vasos sanguíneos alrededor de los islotes y así pueden reaccionar ante el nivel de azúcar en sangre con más eficacia. Lo que temes es que no funcione. Tienes miedo de que no salga como esperas, porque es un milagro. Y los milagros, como las hadas madrinas y ese tipo de cosas, no son muy habituales. Tenía miedo de que estallara la burbuja. Lori había vivido con diabetes más de 30 años, pero tan solo unos días después de su trasplante de islotes, la enfermedad desapareció. Su vida cambió. Comenzó a machacarse en el gimnasio, pero tras años conviviendo con la diabetes, seguía siendo muy cauta con la comida. No estaba del todo convencida de que sus nuevos islotes pancreáticos fueran el milagro que todos esperaban. Después del trasplante estaba bastante aprensiva y ponía mucho cuidado en lo que comía. Entonces me explicaron que tenía que dar trabajo a las células para hacerlas funcionar. Así que de repente no solo podía comer, sino que debía comer. Comencé con algunas cosas y vimos que las células funcionaban bien. Según parece, que con el tiempo maduran y su rendimiento mejora. Los nuevos islotes de Lori no son una cura. Para que funcionen, tendrá que tomar a diario un cóctel de medicamentos inmunosupresores durante el resto de su vida. Evitan que su cuerpo mate a las células de los islotes, pero también reducen su habilidad para luchar contra infecciones comunes. Antes no solía catarrarme, no cogía ni la gripe, pero el verano pasado me resfrié, la cosa se complicó y acabó convirtiéndose en una pequeña neumonía. Nunca había tenido neumonía antes, así que estoy segura de que se debe a los inmunosupresores que tomo. Como ya dije, este tratamiento tiene un coste. Y los fármacos para evitar el rechazo, bueno, en realidad cualquier cosa que interfiera con el sistema inmunitario siempre se cobra su precio. Se reduce el peligro de rechazo, pero aumenta el de infecciones, que en casos extremos pueden ser mortales. Y también aumenta las probabilidades de padecer cáncer, sobre todo ciertos tipos de cáncer de piel, pero también de los nódulos linfáticos, como por ejemplo el linfoma. Debido a los riesgos asociados a los fármacos contra el rechazo, solo se ofrece este tipo de trasplante a pacientes con diabetes tipo 1. Para la mayoría de los diabéticos el camino hacia una cura sigue siendo dolorosamente lento. Desde el descubrimiento de la insulina en 1921, el mayor avance ha sido la creciente facilidad con la que los diabéticos pueden controlar sus niveles de glucosa en sangre. Antes tenía que ir al médico para que me dieran el nivel de azúcar. Allí tenían una máquina que tardaba 10 minutos en darte el resultado. Ahora lo hago yo mismo en casa y en solo 5 segundos, e igual que yo, todos los enfermos de diabetes. Y a más información, más fácil resulta controlar los niveles de glucosa. Ese ha sido el mayor cambio. Pero al final, hasta que no inventen una forma automática de liberar insulina, algún sistema que compruebe los niveles de azúcar y libere insulina cuando sea necesario, no habrá cura. Esa es la cura que necesitamos. Porque si tu vida depende de estar midiéndote el azúcar constantemente y de calcular cuánta insulina necesitas, todo eso acaba convirtiéndose en el centro de tu existencia. Y nos gustaría vivir como los que no tienen diabetes. Nos gustaría que nuestros páncreas generasen insulina sin tener que pensar en ello. A Scott le diagnosticaron diabetes justo cuando comenzó a trabajar en Wall Street. Gestionaba carteras de valores, pero pronto descubrió que su verdadera vocación era encontrar una cura para la diabetes. Creo que la mayoría de la gente piensa que la diabetes se cura con las inyecciones de insulina, y eso no es cierto. Yo me busqué a alguien que me informó sobre qué se estaba investigando con relación a la diabetes. Me enteré de quiénes iban a ganar dinero con la enfermedad, qué línea de investigación era la más prometedora, y al final me dije, si creo que esto es lo que hay que hacer para encontrar una cura, debería intentarlo yo mismo. Scott ha pasado los últimos 15 años buscando una cura. Su empresa, Islet Seed Medical, trabaja en un páncreas artificial donde los islotes se puedan trasplantar sin utilizar fármacos para suprimir el sistema inmunológico. Este es un modelo del páncreas artificial, la lámina o membrana de islotes. Como pueden ver, es del tamaño de una tarjeta de visita y es muy fina. Su grosor es la tercera parte de un milímetro. Las células de los islotes están en su parte central. Cuando se implante la lámina en el cuerpo de un diabético, debe situarse en el hígado y, como pueden ver, se parece a ponerse una lente de contacto. Luego se dan unos puntos de sutura en las esquinas para fijarlo bien y funcionará durante meses y años, liberando insulina cuando sea necesario. La lámina cubre por completo las células de los islotes. De esa manera evita que los glóbulos blancos las destruyan, al mismo tiempo que permite su funcionamiento. Porque los nutrientes pasan a través de la lámina procedentes del hígado y la insulina hace lo propio en sentido contrario, controlando así el nivel de glucosa en sangre. Para que la lámina de islotes de Scott funcione, tiene que engañar a nuestro eficaz sistema inmunitario. Sobre todo a los glóbulos blancos, que circulan por el cuerpo en busca de cualquier ente extraño. El modo en el que el cuerpo elimina a un invasor es a través de sus glóbulos blancos, que son como la policía. Identifican a la célula extraña y la matan. Así que nuestro objetivo es mantener a estas células policía lejos de los islotes para que no acaben con ellos. Si los glóbulos blancos detectan una sola célula de los islotes, matarán también a todas las que haya a su alrededor. Así que los islotes tienen que estar perfectamente aislados. Sin embargo, no solo los islotes deben eludir la presencia policial. La membrana o lámina de islotes en la que están encerradas las células es un blanco aún mayor para la respuesta inmune. El mayor problema que tenemos que resolver es encontrar un material que nuestro sistema inmunológico no ataque. En general, cuando se implanta algo en el cuerpo, éste asume que se trata de algún parásito que quiere matarle, y resulta complicado encontrar una sustancia que no genere este tipo de reacción. Afortunadamente para Scott, hay un material de origen natural que elude sin problemas las defensas del cuerpo. Una sustancia muy refinada que se obtiene de unas algas y se llama alginato. Es un milagro que algo así exista. No lo entiendo, pero lo cierto es que se trata de una sustancia que el cuerpo no identifica como extraña y por lo tanto no ataca. Y no es algo que hayamos inventado nosotros, sino que se encuentra en la naturaleza y resulta bastante asombroso que además esté presente en las algas. Se le puede dar forma de cápsula o lámina, se coloca dentro del cuerpo y en un periodo de varios años no produce rechazo, así que es ideal para nuestros propósitos. Scott ha estado probando este tipo de lámina con el equipo de trasplantes de Edmonton. Esperan que sea el próximo gran avance en la lucha contra la diabetes y haga posible los trasplantes de islotes humanos sin necesidad de medicamentos contra el rechazo. ¿Estos son los experimentos con ratones? Sí, estos son los ratones. Algunos llevan el implante de la lámina con los islotes de ratón y tras la intervención, estos animales pasan de ser diabéticos a no padecer la enfermedad. Muy bien. Hace más o menos un año demostramos que estas láminas implantadas en animales grandes pasados dos meses estaban tan limpias como cuando las colocamos. Para los que trabajan en este campo es un resultado sorprendente y maravilloso. Hemos llegado a un punto en el que si la lámina de islotes no funciona será porque hemos pasado por alto algún detalle. Es posible, claro, pero creemos que este sistema estará listo y funcionando dentro de uno o dos años. Ahora, el reto para Scott es pasar a los ensayos con humanos. Mientras tanto, su diabetes está consumiendo su cuerpo y la necesidad de encontrar una cura es cada vez más apremiante. Todo aquel que padece diabetes participa en una carrera contra reloj, pero yo en los próximos cinco años corro el riesgo de sufrir daños importantes en la retina. Dentro de uno o dos años, mi oftalmólogo me ha dicho que quizá deba someterme a una terapia con náser para ralentizar su degeneración, así que creo que si la lámina de islotes estuviera lista para entonces, mis problemas de retina desaparecerían. De modo que es una carrera contra reloj en toda regla. Si no encontramos la solución a tiempo, perderé la vista. Y aunque la lámina de islotes de Scott funcione, habría que encontrar una fuente alternativa de islotes pancreáticos. Actualmente sólo hay suficientes islotes humanos para realizar unos pocos trasplantes al año. Sin embargo, al otro lado del mundo, un médico investiga un controvertido tratamiento que quizá sea la clave para la cura. En Auckland, Nueva Zelanda, hay un científico que trabaja con lo que podría ser una fuente ilimitada de islotes. El profesor Bob Elliot trata casos de diabetes desde la década de 1960. En los primeros años de su investigación, decidió que tenía que haber una solución mejor que la insulina. Mi madre padecía diabetes y cuando me uní al grupo de investigación, mi viejo profesor escocés me dijo, si quieres dedicarte a esto, elige algo que realmente te interese. Eso te ayudará a avanzar en la dirección adecuada. Así que elegí la diabetes. Enseguida llegué a la conclusión de que si el problema radicaba en la falta de células que fabrican la insulina, ¿por qué no sustituirlas? Para responder a la pregunta de qué puede sustituir a las células de los islotes, Bob Elliot acudió a una antigua técnica. En la década de 1920, tras el hallazgo de la insulina, los médicos descubrieron que disponían de un suministro ilimitado de la hormona para tratar a todos los diabéticos. Su solución fue extraer la insulina de los animales, sobre todo del páncreas de los cerdos. Si durante 60 años la insulina que se inyectaban los diabéticos procedía del cerdo y no se habían observado efectos secundarios, Bob Elliot se dijo, ¿por qué no trasplantar los islotes de los cerdos? Se trata de una idea bastante antigua. De hecho, el primer intento de curar la diabetes se realizó en 1896, cuando se intentó trasplantar un páncreas de perro a un diabético humano. Por supuesto no funcionó, porque el problema con los animales, con las células de los animales, es que el rechazo está garantizado y se produce en tan solo unos minutos. Este rechazo se debe a las diferencias biológicas entre animales y seres humanos. Nuestro cuerpo reconoce inmediatamente el órgano extraño y lo rechaza. Sin embargo, Elliot sabía que la insulina de los cerdos era casi idéntica a la humana y pensó que si lograba proteger los islotes de cerdo de nuestro sistema inmunitario, quizá el trasplante fuera viable. Los niveles de glucosa en sangre de un cerdo son los mismos que los humanos. Y eso es bueno, porque, bueno, no funcionaría en un pájaro porque sus niveles de glucosa son distintos. Y lo mismo ocurre con las ovejas, por ejemplo. Los cerdos se parecen mucho a los seres humanos en ese sentido, de ahí que los escogieran. El primer problema con que se encontraron fue que resultaba muy complicado extraer las células productoras de insulina del páncreas de un ejemplar adulto. Así que el gran avance se produjo cuando decidimos olvidarnos de los cerdos adultos y nos concentramos en los ejemplares más jóvenes. Pero son muchas las personas que no consideran correcto implantar células de cerdo dentro de seres humanos. Y el trabajo de Elliot es algo controvertido. El primer inconveniente es que produzca asco. Y es algo más común de lo que cabría pensar. Para muchas personas, la mera idea es ofensiva. Y lo comparan con algunas prácticas sexuales aberrantes. Sienten que no está bien. Y yo lo entiendo porque mi mujer es una de esas personas. Sin embargo, la mayoría de los diabéticos con los que he hablado no tienen este problema. De hecho, me sobran los voluntarios. En 1996, tras utilizar con éxito islotes de cerdo para curar la diabetes en animales, Bob Elliot pasó a los ensayos con humanos. Uno de los primeros voluntarios fue el dueño de una tienda de instrumentos musicales, Michael Helgel. Cuando uno padece una enfermedad tan grave como la diabetes, siempre estás atento ante cualquier tratamiento nuevo. Así que cuando me hablaron de los trasplantes de islotes, enseguida me interesé. Puede que en un primer momento la idea resulte algo chocante, pero si lo piensas bien, no se trata de nada malo. Si padeces diabetes, es una muy buena opción. La insulina de cerdo me ha mantenido vivo. A mí y a millones de personas como yo. Entonces, ¿por qué no utilizar las células productoras de la insulina? Después de todo, son ellas las que se encargan de regular el nivel de glucosa. Se activarán cuando sea necesario y dejarán de funcionar cuando no las necesite. Es lo más parecido a tener islotes propios. En octubre de 1996, Elliot realizó el primer trasplante de islotes de cerdo. El paciente era Michael Helger. Le introdujeron una cánula a través de la cavidad abdominal y le inyectaron las células de los islotes. La cavidad abdominal tiene vasos sanguíneos muy cerca de la superficie de los intestinos y el hígado, lo que proporciona una buena oxigenación para estas células en un área bastante grande. Además, pueden acoplarse en cualquier parte, sobre el hígado y bajo la capa de grasa que cuelga sobre los intestinos, en la pelvis, sobre los riñones, en cualquier lugar. Y cuanto más distribuidas estén, mejor para nosotros. Para evitar el rechazo, las células de cerdo están encapsuladas en alginato. Implantaron un número reducido de células que, según sus cálculos, producirían un tercio de la insulina que Michael necesitaba. Se parecían a las bolitas blancas de un plato de gnocchi. Eran unas esferas de color blanco muy pequeñas. No empezaron a funcionar hasta dos semanas después, pero cuando se activaron me proporcionaron el 30% de la insulina que necesitaba. Quizá parezca poca cosa después de todas las molestias que soporté, pero le diré que disminuir la cantidad de insulina que tengo que inyectarme en un porcentaje tan alto, reduce mucho las probabilidades de caer en un coma hipoglucémico. Aquel logro me dio mucha moral. Porque por fin, por primera vez en más de 20 años, mi cuerpo estaba produciendo insulina de nuevo. Era casi como ser normal otra vez. Y eso me animó muchísimo. Vi en los dos pacientes que habíamos tratado un gran cambio. En su modo de pensar, sobre todo. Tenían una actitud mucho más positiva hacia la vida. Por ejemplo, los dos se casaron un año después de los trasplantes. Y creo que esa es una señal inequívoca de que se tiene esperanza en el futuro. Durante dos años, los islotes de cerdo proporcionaron a Michael el 30% de su insulina, pero se fueron desgastando gradualmente y ahora ha vuelto a inyectarse la dosis normal. En primer lugar, no le implantamos suficientes células. No sabíamos cuántas serían necesarias. Así que pensamos en un número y lo dividimos por tres. Fuimos muy cautos. No queríamos implantar demasiadas células en el primer experimento. De hecho, era la primera vez que se hacía en el mundo. Así que fuimos con mucho cuidado. Las células trasplantadas tuvieron que trabajar muy duro. No descansaron. Y sabemos que las células que no dejan de producir insulina día y noche, sin periodos de descanso, se desgastan rápidamente. Bob ha pasado los últimos cinco años mejorando su técnica de trasplante de islotes de cerdo. Sin embargo, el gobierno de Nueva Zelanda, temiendo el contagio de un virus del cerdo al ser humano, ha suspendido los ensayos clínicos. Elliot cree que el riesgo de contagio es pequeño. Por eso sigue investigando en la Ciudad de México. Doce pacientes adolescentes recibieron los islotes de cerdo. Se los implantaron en unas cápsulas debajo de la piel. De los doce pacientes, uno ha dejado la insulina por completo y lleva así dos meses, sin mostrar señal alguna de necesitarla. De momento, esta paciente está curada. Y eso es asombroso. Es algo que no se había dado nunca antes. Bob Elliot todavía no ha dado con la cura. Nadie sabe durante cuánto tiempo funcionarán las células de cerdo y son necesarios más ensayos para mejorar el porcentaje de éxitos. Actualmente es de uno entre doce. Para Lori McDonald, el trasplante de islotes humanos le ha cambiado la vida. Dieciocho meses después, se siente mejor que nunca y sus nuevas células siguen proporcionándole la insulina que necesita. Vivir con miedo no es vivir. Y yo ahora me estoy resarciendo de todo el tiempo perdido. Después de más de un año sin pincharme y sin tener desvanecimientos de ningún tipo, por fin estoy disfrutando de la vida. Es increíble. Y sería incapaz de darle un valor, de ponerle una cifra. Pero es como estar de vacaciones de la diabetes. Los pacientes lo llaman cura, pero en realidad no es una cura, porque no vale para cualquier enfermo de diabetes. Lo que sí proporciona a todos es esperanza, porque ven a diabéticos como ellos que han sufrido una intervención menor, que se han librado de las inyecciones de insulina por completo, y que además permanecen así durante más de dos años. De modo que es un gran paso adelante y nos llena de esperanza a todos. Quizá acuda la voz de mi hijo algún día. Quién sabe. Puede que incluso conozca a mis nietos, una posibilidad en la que nunca había creído. Pero es posible que ahora viva más años. Y ya sé que hay efectos secundarios, lo sé, porque estoy tomando fármacos nuevos y hay muchas incógnitas. Pero, a pesar de todo, bueno, digamos que voy a revisar mi testamento. Dejémoslo ahí. Es demasiado pronto para saber cuánto durarán los islotes de Lori. Pero el suyo es uno de los primeros casos en los que la enfermedad ha remitido. Gracias a su trasplante, ahora otros diabéticos como Scott King ven su curación un poco más cerca. Y quizá pronto haya un tratamiento disponible para muchos más. Tengo mucha fe en que Dios va a curar la diabetes muy pronto. Pero esa fe va unida a algo que es lo que la mantiene con vida. Y ese algo es mi trabajo. Nuestra lucha por encontrar la cura para la diabetes. Y da igual quién de con ella, lo importante es que va a pasar. Vamos a vivir tiempos muy interesantes en este campo de investigación porque estamos muy cerca, tenemos las herramientas y el momento ha llegado. Si logramos unir todas las piezas, tendremos una cura disponible para todo el mundo. No tienes tiempo de tener miedo porque te llaman, tienes que hacer la maleta a toda prisa. y llegar al hospital lo antes posible. Bueno, ¿lista? No te dicen, bueno, dentro de una semana te haremos el trasplante. Es, ven ahora. El trasplante de islotes pancreáticos es un procedimiento relativamente sencillo. Nada más llegar, suministran a Lori unos fármacos que inhiben su sistema inmunitario antes de que le inyecten los islotes en la vena porta que va al hígado. Todo el procedimiento se hace. Comencé con algunas cosas y vimos que las células funcionaban bien. Según parece, con el tiempo maduran y su rendimiento mejora. Los nuevos islotes de Lori no son una cura. Para que funcionen, tendrá que tomar a diario un cóctel de medicamentos inmunosupresores durante el resto de su vida. Evitan que su cuerpo mate a las células de los islotes, pero también reducen su habilidad para luchar contra infecciones comunes. Antes no solía catarrarme, no cogía ni la gripe, pero el verano pasado me resfrié, la cosa se complicó y acabó convirtiéndose en una pequeña neumonía. Nunca había tenido neumonía antes, así que estoy segura de que se debe a los inmunosupresores que tomo. Tenía miedo de que estallara la burbuja. Lori había vivido con diabetes más de 30 años, pero tan solo unos días después de su trasplante de islotes, la enfermedad desapareció. Su vida cambió. Comenzó a machacarse en el gimnasio, pero tras años conviviendo con la diabetes, seguía siendo muy cauta con la comida. No estaba del todo convencida de que sus nuevos islotes pancreáticos fueran el milagro que todos esperaban. Después del trasplante estaba bastante aprensiva y ponía mucho cuidado en lo que comía. Entonces me explicaron que tenía que dar trabajo a las células para hacerlas funcionar. Así que de repente no solo podía comer, sino que debía comer. Se bajó anestesia local, pero eso no significa que no haya ningún riesgo. Aunque el procedimiento parece muy sencillo y solo necesita anestesia local, son varias las cosas que pueden salir mal. Para empezar, introducimos una aguja en el hígado. Es lo que se llama un procedimiento invasivo. Y eso puede producir una hemorragia, o incluso que se formen coágulos en la vena que va al hígado, lo que en raras ocasiones podría desembocar en un verdadero desastre, como un fallo hepático que hiciera necesario un trasplante, o incluso en la muerte del paciente. Así que tenemos que ir sobre seguro, ya que aunque el riesgo es pequeño y lo normal es que no suceda nada, tenemos que estar seguros de que merece la pena arriesgarse. Los islotes fluyen con la sangre hasta llegar al hígado y después se alojan en su vena más pequeña. Allí se instalan y probablemente se ponen a trabajar inmediatamente. Después del trasplante, el paciente no necesitará insulina de inmediato y su nivel de glucosa en sangre bajará a niveles normales. Por eso creo que los islotes funcionan nada más implantarse. También creo que con el paso del tiempo mejora su rendimiento, lo que sucede unos días después de la intervención. De hecho, surgen nuevos vasos sanguíneos alrededor de los islotes y así pueden reaccionar ante el nivel de azúcar en sangre con más eficacia. Lo que temes es que no funcione. Tienes miedo de que no salga como esperas, porque es un milagro. Y los milagros, como las hadas madrinas y ese tipo de cosas, no son muy habituales.